A pesar de los precios y a pesar de los temores, 20.000 personas llegaron a mediodía y el sol también asistió a la fiesta. Leo Rodríguez, que es desequilibrante, provoca la primera situación de riesgo. Y aquí viene el primer gol. No puede atrapar Tapia, un remate violento de Maestri, el peruano, que anda bien. Y ahí aparece Pedro González, que anda muy bien y está entre los goleadores del campeonato. Buena actuación de Tapia, salvo lo que vendrá después, como cerebra la U. A esa altura, repito, era superior el equipo azul. Un centro sin trascendencia, no hay nadie de la U para recibirlo. Y Tapia con toda su experiencia lo manotea y se la deja en los pies al peruano. Esto se llama fraternidad chileno-peruana. Quedan dos a cero, casi al cierre del primer tiempo. Después vino la reacción de Católica, que dio frutos, por supuesto. Aquí hay una acción para verla de cerca, es penal. No lo advirtió el juez, es penal. Tuvo tres o cuatro errores notorios el juez, con poca colaboración de los jugadores en el primer tiempo. Pues así que terminó con gente muy alterada. ¿Qué gol se perdió Moya? Ahora cierta. Claro, se perdió el fácil y marcó el difícil. No sacó nunca el balón del área a la defensa de la U. Y Moya deja estático a Vargas y viene lo mejor del encuentro. Cinco minutos trascendentes. Dos a uno. Y aquí, observe, Valencia, sale Vargas, penal, sí señor, muy claro. Esta vez sí, hay sanción referir. Sirve Rodríguez, inconcebible, leo. Inconcebible, leo, en un jugador de su categoría. Al centro del arco se lució Tapia, que ya había parado un penal en Playa Ancha, pero que poco le duró la esperanza católica. Observe cómo liquida Olarra, zurda, un hombre que tiene que ser marcador de punta lateral o como quieran llamarle. Ese es su sector. Y con eso consolida, consolida el legítimo triunfo azul. Explicable la reacción. Observen esto. Es un conato, el juez se dio. Sí, hay agresión. Hay agresión del jugador que está caído y sin embargo no es ese el expulsado. Se va Leo Rodríguez y se va por doble amonestación el fantasma Figueroa. Eso es lo que llaman las cosas del fútbol chileno. Muchos más hinchas azules que cruzados llegaron hasta la cancha de la comuna de San Joaquín. Pero ese cambio de estadio no influyó en el mal resultado que sacó el equipo local. Jugamos mal, no hicimos las cosas bien y la voz jugó bien, simplemente. ¿Te aleja mucho la posibilidad de pelear por el título? Demasiado. Después se fue a la ducha Marco Antonio Figueroa. Estaba muy enojado, precisamente con el que le mostró la tarjeta roja. Antes de un partido para un clásico hay que mandar un árbitro bueno. Y él es muy malo. Yo sé, eso se lo hice saber. Y no creo que por eso, por decir la verdad, me vayan a castigar. Al que deberían castigar es a él porque es un árbitro malo. Malo, según él, porque se habría dejado influenciar por los jugadores de la U. Y porque lo expulsó injustamente. Si viene Murray y me pega un maldazo en la cara y me echa para afuera a mí, eso es totalmente injusto. No, yo no le pego, solamente lo empujo. Merecía una tarjeta amarilla a ambos. Lamentablemente él tenía tarjeta amarilla del primer tiempo. Así terminó un nuevo clásico universitario, que ganó la U, siendo local la Católica y jugando en el estadio de Colo Colo. ¡Gracias!